Y le quiero preguntar por la nueva musa de Pablo Iglesias, una prorrusa, la mayor propagandista de bulos, prorruso, Putin. Ministra, la nueva musa de Pablo Iglesias, el fichaje de Pablo Iglesias, la nueva musa, una prorrusa, una prorrusa, propagandista de Putin en Europa. Le queremos preguntar por el fichaje de Pablo Iglesias, en su programa, una prorrusa, una prorrusa, pro Putin, le queremos preguntar por eso. Yo te pido respeto para el trabajo de los periodistas, fuera fascista de nuestros barrios, de verdad, no puedo decir eso. Por lo tanto, le pregunto por el fichaje de su marido, una prorrusa, pro Putin, propagandista de bulos. Bueno, si, ¿por qué no quieres responder a la pregunta? Pregúntale a Jusos. Bueno, si usted no es ministro, usted no es ministro, esta ya la ministra. Aquí hemos hecho una regla de la ministra para nuestro programa. No, no, la pagamos el sueldo todos. Que responda a la pregunta. Pablo Iglesias acaba de fichar a una prorrusa, a una pro Putin, en su programa. Por eso pregunto. A ver si alguien responde. ¿Pero va a responder o no? Pues no tiene por qué responder. Vale, pues responda a la ministra. Le pregunto. ¡Ve, pero no le pregunto! ¡Me caigo en Dios! ¡Que te vayas de aquí! 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 No, 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 no me va a pasar nada. Estoy en la vía, no se preocupe, no se preocupe. Y yo le he preguntado por los peregrastas y violadores que ha soltado por su ley. Eso también importa, ¿no? ¿Eso importa o no? ¡Peregrastas, violadores, abusadores soltados por su ley! ¡Importa que estamos sin fuego hace 15 años! ¡Y violadores y abusadores en la calle también! ¡Eso no importa, no! ¡Mira, iros a tomar por el culo! ¡Eso sí suena!